Hola, bienvenidos. Si te gustan las manualidades, este tutorial es para ti. Aquí te muestro grandes ideas para que comiences tu proyecto con flores artificiales. Hoy hablaremos de flores eternas, así que ponte cómodo, te invito a quedarte y a que te suscribas al canal para que no te pierdas las novedades. Comenzamos. Las flores eternas son flores artificiales creadas a base de cintas. Es un tipo de artesanía y en la actualidad se ha convertido en popular por los amantes de los trabajos manuales. Para hacer flores eternas, se necesitan poco materiales básicos, como cintas o telas. Puedes usar diferentes colores y textura de cintas para lograr efectos increíbles. También prueba con diferentes tamaños. Si así lo prefieres, sirven para crear una gran variedad de flores en distintos modelos. Y también puedes utilizar diferentes técnicas para crear flores hermosas y espectaculares. Inspírate y deja volar tu imaginación con estas ideas que estoy mostrando para ti. Puedes utilizar las flores de cintas para cualquier proyecto de manualidades, como llaveros, broches, arreglos florales, diademas, en fin, con un poco de creatividad puedes hacer grandes cosas. Las flores eternas son económicas de hacer y puedes personalizarla. De acuerdo al gusto de cada quien, las flores eternas se han convertido de alguna manera en las favoritas de un gran número de personas, ya que las prefieren por su durabilidad y la belleza que conservan durante mucho tiempo. Estas flores son populares para arreglo florales, ramos de novias, decoración del hogar, cumpleaños, aniversarios, accesorios, regalos y para infinidades de proyectos. Las flores eternas están ganando popularidad porque ofrecen una solución de decoración y además se mantienen perfectas durante mucho tiempo y es una opción maravillosa para el consumidor. En resumen, aprender a hacer flores con cintas no solo puede ser una actividad divertida y relajante, sino también una habilidad valiosa que te permite crear belleza y expresar tu creatividad de forma infinita. Hacer flores de cintas no es necesariamente difícil, pero como cualquier habilidad artesanal, lleva algo de práctica y paciencia para perfeccionarlas. Así que, no te desanimes si los primeros intentos te salen mal. Con la práctica vas aprendiendo. Ve avanzando a medida que ganes confianza y habilidad. Tus flores quedarán sensacionales. Estoy segura que vas a amar cada detalle. No te rindas y atrévete a crear flores eternas espectaculares. Espero que este vídeo te sirva de mucho para que te inspire y te atrevas desde ya y si has llegado hasta aquí. ¿Y quieres saber más sobre este tema de las flores eternas? Déjame saber en la caja de comentarios y con gusto estaré atendiendo tus inquietudes. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.